¿Parece que te gusta? Me encanta. Es perfecta. En cuanto al depósito... Estaría dispuesta a suprimir lo del depósito. Simplemente págame la primera mensualidad, ¿de acuerdo? Prométeme que vas a cuidar de este lugar. Todo saldrá bien. Tú no eres la que tiene 84 dólares en su cuenta y un cheque que pagar el lunes. ¿Sabes qué deberías hacer? Hola. Llamo en relación al anuncio que han puesto en el que solicitan una canguro. Estoy muy interesada. El gran eclipse de esta noche está a punto de producirse. Da un poquito de angustia dejarte aquí tirada en mitad de ninguna parte. Tienes que disculparme, Samantha, porque no he sido sincero del todo. Somos del desierto. En realidad, no tenemos ningún niño. ¡Te han mentido! ¡Son unos mentirosos! Lo sé, ¿vale? Tienes razón. Pero son 400 dólares. Esto equivale al alquiler del primer mes y voy a estar sentada viendo la tele. Esto es importante. Esta noche lo cambiará todo para mí. Nos vamos. ¿Tú no eres la canguro? Háblame, señor. Háblame. La casa del diablo La casa del diablo se pasi. La casa del diablo Gracias.